Las tardes grises de junio, del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejo Bendito Guaita Camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, yo yo soy por lo que vejo Las tardes grises de junio, del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejo Bendito Guaita Camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, yo yo soy por lo que vejo El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, su fernura y su consejo El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, su fernura y su consejo Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Fue triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi bien Adiós linda flor de parcha, tal vez si el dolor me deja Vuelvo a emprender la partida, mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Fue triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi bien Adiós linda flor de parcha, tal vez si el dolor me deja Vuelvo a emprender la partida, mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Según alcalde Nubarrón Y este brisote en las matas Va a caer un aguacerón Eso sí una mandilata De la que sin compasión Enchumban sombrero y manta Según alcalde Nubarrón Y este brisote en las matas Va a caer un aguacerón Eso sí una mandilata De la que sin compasión Enchumban sombrero y manta Eso me hace recordar Mi Elorza y mi Costa Arauca Donde aprendí a acumular valores Desde la infancia Esa humilde sencillez Que llevo como una marca Que me la impuso tal vez Su priollo ambiente y mi crianza Aprendí a arrendar un potrón Con pasillano en las patas Hacerle el nudo en elción Que no peguen la batata Y como me crían las líderes Con la red de cachilapa Alguna que te descuide Le pongo un rejo de corbata Fue por allá en leche, miel En baile de esa comarca Donde cultiven que hacer De relance y no en un arpa Tramoleándole a un querer Con una compra tensata Aprendí que una mujer Ni jugando se maltrata Con una compra tensata Con una compra tensata Con una compra tensata Treno de cordo tañío Treno de cordo tañío Que retumba en la distancia Contigo me voy tendío A los sitios de la casa Allá está el ombligo mío Enterrado bajo unas guajas Treno de cordo tañío Que retumba en la distancia Contigo me voy tendío A los sitios de la caza Allá está el ombligo mío Enterrao bajo unas guapas Allá me formé versao En la pesca y en la caza Anzueli a un padre rayao A ver la picura y la tapa Aprendí a matar ganao Y a picar un cuero de ñapa Después de haberlo estirao Con cuarenta y tres estacas El patio vivía testao De aves de distintas ratas Gallina y pato aburriado Guineo y hasta huacharaca Tampoco se me ha olvidado Que había una tigana mata Que tenía un hijo embarrao En la horqueta un pate vaca Está lloviendo venteado Y yo solo en esta maca Con el sentir en chumba Pinto tu imagen exacta Llanura que me ha formado Dios te guarde tierra santa Hoy que me encuentro alejado Tu recuerdo me quebrado Tengo como Messi Pico Luchando con esta espina Y me clavo esa mujer Posterior a su partida No quisiera recordarla Ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva Y en forma consecutiva Me hiere profundamente Profundamente Caramba Que la moral Me derriba Antier me dio Y de pura caña blanca Ya me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa Que cosa tan negativa Viviré entre esos recuerdos Viviré entre esos recuerdos Que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito Como con una fatiga Y también me pasó Una cosa que usted No se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro Rascado me le acosté arriba No es pa' tu rey Al momento Se me entristeció la rima Me callaron los cordones Se engudecieron las primas Figúrense como ando Que ya no valgo un bolívar Cosa que me da guayabo Es llegar a la cocina No puedo colar café Tampoco hacer la comida Porque lloran las perolas Los calderos Los pocillos Los platos Y cucharillas Estas son las circunstancias En que uno el hombre se ostina Me secaron las maticas Me robaron la cochina Y unos pollitos que había Más o menos Polantón Se alzaron con la gallina Y al ver que ya no regresa Mi pobre alma se termina Porque su ausencia Es la llama Que el corazón me calcina ¿Cómo será que la ropa Me la robó una vecina? Me queda una camisita Parece de gabardina Y un pantaloncito negro Rullido por la pretina Esta mañana Esta mañana Angustiado fui Y me planté en la avenida Se puso un carro A pitarme Yo creo que era una cifrina Yo como andaba obstinado Volpeé y le grité Enseguida A fin que le la chancleta Y me pasa por encima Que ahorita en estos momentos Me está estorbando La vida Ay, lai, lai Guerrero sigue cantando Con gallardia y gentileza Con esta voz que me dio La divina providencia Para en la oreja Señora Pa' que disfruten La fiesta Mientras que yo Les relato Lo que mi memoria Piensa Aquí voy Poquito a poco Recogiendo La cofecha De las semillas Sembradas Con tesón Y persistencia Por ejemplo Una familia Que adoro Y que me adquiere Mis amistades Confiables Y un público Que me aprecia Será porque me condujo En la vida Con decencia Con buena reputación Y una moral Con solvencia Lo que le ha dado A mi vida Tranquilidad De conciencia Pero como yo no soy Conedita Ni peseta No falta alguno Que quiera Que Jorge Desaparezca Como si yo Le quitaran De la boca Las arepas Sin saber que es lo que tengo Me lo he ganado Con paciencia Obregando con humildad Con honradez Y sapiencia Pero hay un refrán Que dice Y esa es la pura certeza Que el que no lleva La carga Le parece Que no pesa Pero pa' la antespa Ya me lo dice Mi experiencia Mientras que mi Dios Me dé Una inspiración excelsa Mi melodía sabanera Que llega como saeta Al corazón de mi pueblo Con un amor Que alimenta La resistencia Al guayabo Al dolor Y la tristeza Y unos pasajes Que pintan A mi ya no hay Su grandeza Con un lenguaje Que hoyito Con cuadratura Y con letra Por eso Mi Dios bendito Déjame que te agradezca Haber nacido Más que hoyo Que un lazo A media cabeza Que un garabato Soguero Un rejo Y un par de vueltas Un freno Y una jamuga El artial Y la falseta La campechana El bozán Y el pasadizo De orquesta Y el frasquito De criolina Que elimina La quereza Soy el que brinda La mano Con honestidad Y franqueza Y el que no deja Pregunta Sin una buena respuesta Y el que le monta Un potrón Y hasta les hago Una apuesta Que si le paso Buen rato Luchándole la tereca Y capaz de pegar Un lazo Cortico en una calceta Yo soy el que hago El mandao Soy huerto Y cobro la cuenta Por esa misma razón Nadie me cae a muleta Y es por eso Que al joroco Lo chaparreo Con firmeza Y le digo El mesorpista Si quiere Deje la quieta Que el arpa Se barajuste Que yo voy A rienda suelta Pa encaramarle Mi soga Que cuerea Y no se revienta Y así dejar Demostrado Que a un guerrero Se respeta Y así dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 envidias y codiciando lo ajeno, criticando por doquier cada quien en su terreno, y esto es para que no agarren colegas y compañeros, yo voy a seguir mi ruto por este largo sendero, pa' la alta y poquito a poco con la avenida del supremo sin pasarme de la raya, sin violar otros linderos, sin pescar en aguas turbias ni cometer desafuero, para ver lo que me aguarda en los años venideros, no tengo una voz pujante ni una garganta de acero, pero canto y se me escuchan mis coplas en el cuerdero, la melodía no me falla, cuadratura mucho menos y creo que gusta mi canto, porque lo hago con esmero, gracias al llano infinito que me dio su derrotero, sobre este llano bonito se inspiró mi cancionero, allí compuse el reclamo y a mi laurel sabanero, nacieron mis reflexiones con el viento mañanero, añoranzas de mi vida aquí en el pecho te llevo, como olvidarte llanura, te lo repito de nuevo, si en ti reposan los restos de don Eduardo Guerrero, el viejo que me enseñó a ser cabal y sincero, resuelto pa' lo que salga y por demás parrandero, un tanto loco y bohemio, tomador y mujeriego, a veces me pongo triste, pensativo y lastimero, por los golpes que me han dado, los cariños traicioneros, menos mal no me mataron los cuerazos que me dieron, y estoy vivito y coleando, más tranquilo y más certero, transitando los caminos, cantando más que un hilguero, llevándole la alegría, al pueblo que tanto quiero, si alguien quiere conocerme, allá en el Orsa lo espero, en un ranchito de palma, cerca y pica de un ubero, a la derecha un samán, y por la izquierda un chiquero, y un laurelcito pollón, en la puerta de tranquero, unas tres o cuatro vacas, rumiando en el paradero, una mula y un caballo, comiendito en un potrero, por cierto que en una esquina, hay un palo de zapatero, que tiene los cogollitos, un nido de cucarachero, también tengo un conujito, porque soy buen conuquero, vayan allá y me visitan, quien quita que parrandiemos, yo me les pongo a la orden, con cariño verdadero, saludos para las damas, a niños y a caballeros, ya escucharon en el arpa, mi nuevo grito guerrero Espa viejo, cuéntamelo, ¿será que tú te acuerdas de este pasaje? Claro que sí, vale, si te acuerdas de ese pasaje y lo cantas, te brindo dos cajas, es un hecho, claro que sí, y aprovechamos de homenaje a don Jesús Moreno, el rey del pasaje, a Guzmán Vázquez, que es el compositor, y al maestro Nery Torrialba, que en el año 85 lo grabaron, si mal no recuerdo, ayúdame a mí, ayúdame a mí, ayúdame a mí, ayúdame. Los días amargos van a acabar con mi vida, y quién con ellos se podría interponer, Cuando la noche llega que tiende su manto feliz con ella, descanso hasta un triste amanecer Cuando la noche llega que tiende su manto feliz con ella, descanso hasta un triste amanecer Quisiera ser como era, no puedo seguir así, no creo que sea tan difícil La dicha de ser feliz, si en ella puse mi amor porque entonces la perdí Quisiera ser como era, no puedo seguir así, no creo que sea tan difícil La dicha de ser feliz, si en ella puse mi amor porque entonces la perdí La dicha de ser feliz, si en ella puse mi amor porque entonces la perdí La dicha de ser feliz, si en ella puse mi amor porque entonces la perdí Los días amargos me los trajo una alegría, y esa alegría me está enseñando hasta ver Que una ilusión pasajera como el viento me ha marcado una distancia que no puedo recorrer Tantas cosas en la vida, ahora tengo que escribir En la agenda del te quiero, escondido del te quiero, buscando en otro sendero un amor puro y sutil Tantas cosas en la vida, ahora tengo que escribir En la agenda del te quiero, escondido del te quiero, buscando en otro sendero un amor puro y sutil Tantas cosas en la vida, ahora tengo que ser feliz, si en ella puse mi amor porque entonces la perdí Recordando la ocasión cuando Petra se me fue, sentí una gran conmoción que me hace de fallecer Había un clavo en un horcón donde guindando encontré el pañuelito marrón que un buen día le regalé Sin brúmula y sin timón sobre el dolor navegué En busca de una razón hasta que me percaté Que si hubo mala intención y envidia también lo sé Y una manipulación que no me explico por qué Anduve sin dirección por media llanura a pie Envuelto en desolación, muerto de la hambre y la sed Tenía en el pecho un tizón y acá que a punto de arder Y sentía que el corazón no me quería responder Música Sumergido en la oración a mi Dios le supliqué Vencer la tribulación aferrándome a su fe Pero el pañuelo marrón que aquel día le regalé Trajo rememoración y me entristecí otra vez Música Entre la desilusión con un loco me embriagué Con la desesperación solito me desahogué Y hoy ando con un ratón que no me deja ni ver Por unos litros de ron que anoche desocupé Añuelo viejo marrón que con mi llanto enchumbé Estoy mirando el fogón donde hicieron un café Que martes sería una opción porque te vi y me acordé Lo triste y sin compasión que por narcisa lloré Música Las tardes grises de junio que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, soy yo soy por lo que veo Las tardes grises de junio que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, soy yo soy por lo que veo El noble rancho de palma con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, y el gran amor de mi madre Y el gran amor de mi madre, su fernura y su consejo El noble rancho de palma con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma y con ellas me acotejo Cosas que llevo en el alma y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, su fernura y su consejo Y el gran amor de mi madre, su fernura y su padre You know I'll call me B Centro de xi de Acha Y el grassihone, y el gran amor de mi madre, su padre En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Fue triste y larga la marcha Vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de parcha Malvencia el dolor me deja Vuelvo a emprender la partida Mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer ¡Vamos! Según acá el nubarrón y este brisote en las matas va a caer un aguacerón Eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta Según acá el nubarrón y este brisote en las matas va a caer un aguacerón Eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta Eso me hace recordar mi elorza y mi costa arauca Donde aprendí a acumular valores desde la infancia Esa humilde sencillez que llevo como una marca Que me la impuso tal vez su priollo ambiente y mi crianza Aprendí a arrendar un potrón con pasillano en las patas Hacerle el nudo en elción que no pegue en la batata Y como me crían las lides con las reses cachilapas Alguna que te descuide le pongo un rejo de corbata Fue por allá en leche y miel en baile de esa comarca Donde cultiven que hacer de relance y no en un arpa Tramoleándole a un querer con una copla tentata Aprendí que una mujer ni jugando se maltrata Aprendí que una mujer ni jugando se maltrata Trueno del zorro tañío que retumba en la distancia Contigo me voy tendío a los sitios de la casa Allá está el ombligo mío enterrado bajo unas guapas Trueno del zorro tañío que retumba en la distancia Contigo me voy tendío a los sitios de la casa Allá está el ombligo mío enterrado bajo unas guapas Allá me formé versado en la pesca y en la caza Tanzueli a un padre rayado a ver la picura y lata Aprendí a matar ganado y a picar un cuero de ñapa Después de haberlo estirado con cuarenta y tres estacas El patio vivía testado de aves de distintas ratas Gallina y pato aburriado, guineo y hasta huacharaca Tampoco se me ha olvidado que había una tigana manta Que tenía un hijo embarrao en la horqueta un pate vaca Está lloviendo venteado y yo solo en esta maca Con el sentir enchumbado pinto tu imagen exacta Llanura que me ha formado Dios te guarde tierra santa Hoy que me encuentro alejado tu recuerdo me quebranta Tengo como Messi pico luchando con esta espina Y me clavo esa mujer Posterior a su partida no quisiera recordarla ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva me hiere profundamente Caramba que la moral me derriba Antier me dio zarataco me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa que cosa tan negativa Viviré entre esos recuerdos que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito como como una fatiga También me pasó una cosa que usted no se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro rascado me le acosté arriba No es pa' tu rey al momento se me entristeció la rima Me callaron los cordones se engudecieron las primas Figúrense como ando que ya no valgo un bolívar ¡Buenca! No es pa' tu rey al momento se me enвар Cosa que me da guayabo es llegar a la cocina No puedo colar café, tampoco hacer la comida Porque lloran las perolas, los calderos, los pocillos, los platos y cucharillas Estas son las circunstancias en que uno el hombre se ostina Me secaron las maticas, me robaron la cochina Y unos pollitos que habían más o menos con la antón Se alzaron con la gallina Y al ver que ya no regresa mi pobre alma se termina Porque su ausencia es la llama que el corazón me calcina ¿Cómo será que la ropa me la robó una vecina? Me queda una camisita parece de gabardina Y un pantaloncito negro rullido por la pretina Esta mañana angustiado fui y me planté en la avenida Se puso un carro a pitarme, yo creo que era una cifrina Yo como andaba obstinado, volteé y le grité enseguida A fin que le la chancleta y me pasa por encima Que ahorita en estos momentos me está estorbando la vida Ay, lai, 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 guerrero sigue cantando Con gallardia y gentileza con esta voz que me dio La divina providencia Para en la oreja, señores, pa' que disfruten la fiesta Mientras que yo les relato Lo que mi memoria piensa Aquí voy poquito a poco recogiendo la cosecha de las semillas sembradas Con tesón y persistencia Por ejemplo, una familia que adoro y que me adquirentia Mis amistades confiables Y un público que me aprecia Será porque me condujo en la vida con decencia Con buena reputación Y una moral con solvencia Lo que le ha dado a mi vida tranquilidad y conciencia Pero como yo no soy Conedita ni peseta Nos falta alguno que quiera Que Jorge se desaparezca Como si yo le quitaran De la boca las arepas Sin saber que es lo que tengo Me lo he ganado con paciencia Obregando con humildad Con honradez y sapiencia Pero hay un refrán que dice Y esa es la pura certeza Que al que no lleva la carga Le parece que no pesa Pero pa' la antespa Ya me lo dice mi experiencia Mientras que mi Dios me dé Una inspiración excelsa Mi melodía sabanera Que llega como saeta Al corazón de mi pueblo Con un amor que alimenta La resistencia al guayabo Al dolor y la tristeza Y unos pasajes que pintan A mi ya no hay tu grandeza Con un lenguaje que hoyito Con cuadratura y con letra Por eso mi Dios bendito Déjame que te agradezca Haber nacido más que hoyo Que un lazo a media cabeza Que un garabato soguero Un rejo y un par de sueltas Un freno y una jamuga El artial y la falseta La campechana, el bozán Y el pasadizo de orquesta Y el frasquito de criolina Que elimina la quereza Soy el que brinda la mano Con honestidad y franqueza Y el que no deja preguntas Sin una buena respuesta Y el que le monta un potrón Y hasta les hago una apuesta Que si le paso buen rato Luchándole la tereca Y capaz de pegar un lazo Cortico en una calceta Yo soy el que hago el mandao Soy huerto y cobro la cuenta Por esa misma razón Nadie me cae a muleta Y es por eso que al joroco Lo chaparreo con firmeza Y le digo al mestruar pista Si quiere déjela quieta Que el arpa se barajuste Que yo voy a rienda suelta Pa encaramarle mi zoga Que cuerea y no se revienta Y así dejar demostrado Que a un guerrero se respeta ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy de allá Desde allá ¡Suscríbete al canal! Donde el hombre tembragueta Desde que el sol se levanta Hasta después que se acuesta Llanero de esos criollitos En Corbajo y Patachueca Con la curva en la canilla De la costilla y la bestia De los que a los pocos meten después que dejan la teta Lo sacan a la sabana, quien se vaya dando cuenta Del becerro engusanado y el portillo de la cerca Lo enseñan a andar descansando, por donde el terrón se cuesta Y así la piel del talón se le va poniendo gruesas A cago a bien de la ley, que ordeña antes que amanezca Y a los diez años de edad, todo lo hace con destreza Enlaza tumba y mané, narices toco no hay suelta Y así va marcando el rumbo, de su envía y de su entereza Por eso muy a pesar, de que ahora vivo en ausencia Cargo mi llano vivito, en el pecho y la cabeza Como una oración sagrada, que me nutre y que me orienta Y me hace vivir la vida, tranquilo y sin turbulencia Claro que al mirar llanura, de cielo y sabana abierta Con ganas o álvaras justes, el cuerpo se me alebreza Y el cuchillo se me sale, un geme de la cubierta Con ganas de picar un pecho, y en arropao de manteca Un herradero o una pulpa, el pollo y las dos paletas Pica un piazo de riñonar, pa' que un rejote en su abezca Un cacho para una gaza, el cuero pa' una silleta Allá no, Pedro Pelusa, donde está la infancia nuestra Traditándonos las lecciones del valor y la vergüenza Lo que hoy se traduce en coplas, que a la sabana despierta Yo en ella me inspiro y dueño, son retratos que me acechan Por eso cuando la luna baña la pampa reseca Me acuerdo de la travesía, que eché con rumbo a una fiesta Y que andaba en laguna, sola vez que me robé a Petra Y que llevaba un pollero pegado sobre la maleta Lleno de gopio y panela, que soy carne frita seca Señores yo me despido, que Dios me lo favorezca Y aquí les dejo un refrán, veremos quien lo interpreta Por algo late la perra y el indio muela la flecha Si el río suena es porque viene llevándose lo que encuentra El desprecio de tu amor Me da un dolor que mi alma no lo asimila Me perfora el corazón, pecho pulmón y por ahí se me encuadrila Es que la amo con pasión y devoción mientras que ella me vacila No quiere andar por delante, no cabrese hace planta y no se me agila Eso me hace beber ron y ella sigue tan tranquila Será que no ve el amor que refleja en mis pupilas Pa' no tener compasión con el hijo de Castorila Tristeza, dolor y llanto todo se me recopila Por eso mi triste canto con la sabana ventila Y así es que un hombre en el campo viviendo se descarrila ¡Suscríbete al canal! Por aquí voy rumbo al pueblo en Guayabao con un sol que me encantila Me agacho más el sombrero pa' dominarlo y es cuando más me fusila Taloneo más mi potranco porque no aguanto la angustia que me vigila Y siento que en cada tranco, ay Padre Santo, el alma se me destila Me le voy a poner cero al dolor que me aniquila Enojar que algún terepa todavía en esta mochila Pa' comprarme otra botella en lo que un mono espabila Y hoy amanece y bien fumo con tus recuerdos en fila Y a mi grabadora vieja se le esmayaron las pilas De tanto escucha un pasaje que echa a perder con archila Por aquí voy rumbo al pueblo en Guayabao con un sol que me encantila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!